Ra, rey, siempre el sabor Llegó, llegó, llegó Liza Janis Y su cumbia Mix, mix, mix Gózalo mi amor Báilame canela, sabrosito Báilame canela, apegadito Báilame canela, sabrosito Me da miedo quererte Tengo miedo a aceptarte Pienso que jugarías nuevamente conmigo Dímelo, dímelo Me da miedo quererte Tengo miedo a aceptarte Pienso que jugarías nuevamente conmigo A mí me han engañado A mí me han presionado De sufrir nuevamente De eso yo no quisiera A mí me han engañado A mí me han presionado De sufrir nuevamente De eso yo no quisiera Ya no soy una niña No soy adolescente No puedes engañarme Con palabras bonitas Ya no soy una niña No soy adolescente No puedes engañarme Con palabras bonitas Quiero vivir solita Quiero vivir mi vida Me da miedo quererte No quiero llorar otra vez Quiero vivir solita Quiero vivir mi vida Me da miedo quererte No quiero llorar otra vez Dímelo, 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 dímelo ¡Ya! Porque recordar Es volver a vivir ¡Listo! ¡Seliz! ¡Seliz! Con bastante sabor Ven, 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 no te a bailar Ven, 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 no te a gozar Ven, 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 no te a bailar Ven, 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 no te a gozar Si estoy sufriendo, estoy llorando Es porque tienes otro cariño Solo te pido que no me olvides Porque te quise con todo el alma Porque te amaba con todo el alma La gente sabe que estoy llorando Estoy sufriendo por tu abandono Pero no saben que esta mi vida Se va acabando poquito a poco Se va acabando en esta cantina Estudios Arcángel Gatman y Ayantí Arequipa, Perú Una vueltecita Otra vueltecita Una vueltecita Mamacita Si estoy sufriendo, estoy llorando Es porque tienes otro cariño Solo te pido que no me olvides Porque te quise con todo el alma Porque te amaba con todo el alma La gente sabe que estoy llorando Estoy sufriendo por tu abandono Pero no saben que esta mi vida Se va acabando poquito a poco Se va acabando en esta cantina Un mal capítulo en tu vida No te quise el fin de tu historia Te lo dice Linda Chani Y las manos arriba Eso Arriba las manos Eso Las palmas arriba Eso Cuantas noches lindas Si yo pasé contigo Cuantas noches lindas Si yo pasé contigo Recuerdos que nunca Los podré olvidar Tú me enseñaste Lo que es el amor Recuerdos que nunca Los podré olvidar Tú me enseñaste Lo que es el amor Pero fue el destino Que te hizo cambiar Pero fue el destino Que te hizo cambiar Ahora tu orgullo Ya se terminó Vas a hacer pase La vida es así Ahora tu orgullo Ya se terminó Vas a hacer tarde La vida es así Ya te cotiste Te casas en privado Y ya tienes un hijo Fruto de otra mujer Que nunca has amado Te casas en privado Y ya tienes un hijo Fruto de otra mujer Que nunca has amado Algún día Algún día Algún día Algún día Te acordarás de mí Pero será tarde Muy tarde Tengo que iré Tengo que irme Hey ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mi gente Del grupo Y de importaciones Al equipa Corrobala En Bolivia Chile Argentina Brasil Y en todo el Perú Linda Janice No 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 Gracias por ver el video.